Para mí la sopa de gallina es un antojo de todos los salvadoreños que están en San Miguel y dicen se me antoja tomar sopa, entonces voy a ir a Caluco a tomar sopa de gallina. Aquí estamos preparando las ricas quesadillas 100% salvadoreñas. Ese antojo de la pupusa, cuando la abrí y sentí ese olorcito, bien rico. Sopita de pata, corazones, pasen adelante. El que tiene ADN, guanaco, sopa de pata, está en el menú salvadoreño. La mejor sopa de pata que hay en El Salvador está acá, en el mercado Kinect. En el ADN llevamos comer tamales y el tamal de sales, quizás el que más nos gusta a los salvadoreños. Y le tenemos que poner suficiente pollo y el recaudo que tenga sabor. La semita es un producto salvadoreño de piña y panela que le gusta a la gente es de un índice. Es aceptada en todo el mundo, nos hace llevarlo en la sangre. Por eso una semita es El Salvador. La realidad es que el café salvadoreño es de los mejores producidos en el mundo. La comida salvadoreña no tiene diferencia entre El Salvador y acá en California. A todos, no hay ninguno que no le haya gustado la comida salvadoreña. El Salvador es todo un destino gastronómico por descubrir. Lo que podemos decir de El Salvador es que comida hay en abundancia. El Salvador es todo un destino.